Sígueme en Instagram, grabando y disfrutando de Panamá Something special, que yo vi Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar A la guerra por su patria, sin fecha de regresar Dice a los niños, crecen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada en agonía, con ganas de reclamar Quien los cuida y los protege, como tú siempre lo has hecho Como vamos y dormía, costadita en tu pelo Quien despierta mis mañanas, con chulega y besitos Esta Navidad, quien alumbre el arbolito Y aunque tengo la esperanza, de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía, de que volverás a casa Porque miro tu retrato, y me dan ganas de llorar Ahora dime quien hay Ahora dime quien hay Aventura In the mix, DJ JT Panamá Cúpido no te entiendo, a las reglas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, que han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones ¿Sabes? Nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Sabes Que es tu culpa corazón Que no estés en mi habitación Y miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar Sígueme en Instagram Arroba Raúl Mafia Sígueme Especial Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Es importante amar Especial Que siento aquí dentro En ti Amanecer Como dos cuerpos Deseados de amor Voy a llamar a vivir a mí Yo te puedo hacer feliz Don't you find me good to me Can't you see a compañía Tengo bocas hasta el fin Que no voy a ser sin ti Friday night I'm rolling deep Take your pen by 15 Me voy Con la llorada Con la llorada In the mix DJ Con la llorada Con la llorada Pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lentamente Así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses Dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú Vida mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más bien Sígueme en Instagram Arroba Y tú Me sacame de esta cárcel De esta cárcel de dolor Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a los 16 cumplidos, tú te entregaste a mí Recuerdo yo, aquella noche cuando hicimos el amor por primera vez Yo te abrazaba y tú temblabas, sientes miedo de que yo te hiciera mujer Yo te abrazaba y tú temblabas, sientes miedo de que yo te hiciera mujer Tus padres se ofanían a nuestras relaciones Nadie puede mandar en nuestros corazones Modo farto Y tan solo te burlabas de mí Me destrozaste el corazón con tus mentiras No pensé ni esperaba eso de ti Después de tanto te oí decir que me quería Y no era cierto Nada sentías por mí Tan solo fui otro juguete en tu vida Falso amor Un día te arrepentirás Por lo que me hiciste pagarás Tú nunca tendrás felicidad Falso amor Falso amor Qué pena siento yo de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Nunca en la vida serás feliz Solo Dios sabrá qué hacer de ti Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Se acabó Cómo me duele decirlo Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo A ti nunca te fallé Sígueme en Instagram Arroba Aos Mamiacruf Sígueme Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se espumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y cómo llora mi alma Y cómo llora mi alma Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y cómo llora mi alma Y cómo llora mi alma Y cómo llora mi alma Por tus mentiras y engaños Y cómo llora mi alma 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 Aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Sentimiento de amor Un puro sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad Tumbre mi piel Te busco para decirte que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Un canso otra vez Llorando me dejaste aquella noche Cuando abandonaste nuestro hogar Nunca llegué a pensar que sufriría Que tanto sufriría por ti Sígueme en Instagram Arroba 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 Sígueme La casa se ha quedado igual Esperando quizá el pronto regreso Y continuar de nuevo nuestro amor Que tanto nos juramos muchas veces Mi amor Y así es la vida Cuando tú quieres o te quieres Cuando tú amas Cuando tú amas No te aman Y así es la vida Tú te entregas Sorretero Y es difícil escuchar Ya no te quiero Qué pena La reyes Machucando otra vez Al conocernos me prometiste Darme tu amor Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado Y no engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti Me enamorara Que me acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena De las calles Tu beso y se escondió Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrasas Vamos a salvar Sígueme en Instagram La llama de pasión que me dejaste La llama de pasión que me dejaste De poder amar En algún rincón de mi casa Estoy esperándote Si es así Llega la mañana Y abro la ventana Y la brisa Me llena de tu amor Es como un perfume Que endulza mi alma Lo respiro Y me salta el corazón Lo que pienso en ti Siente en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de conmigo Sígueme en Instagram Arroba Aos Mafia Sígueme Cuando ya regrese Le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más Así no puedo yo seguir Estoy hablando solo Y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento mucho calor, siento frío, siento mucho calor No quiero acordarme de ti, olvidar de tus besos, sabor Vivir como si no existieras Y no sentir correr por mi cuerpo tus huellas Más pienso que eres de piedra, si te entregué todo Mi alma y también mi calor, y la oscuridad triste a la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor, y ya no volverá, se desapareció Como estrella fugaz, se me ha hecho el amor, y ya no volverá Se desapareció, como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios, olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol, nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor, en una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció, como estrella fugaz Y se marchó el amor, y ya no volverá Se desapareció, como estrella fugaz Sacarías Ferreira Música ¡Gracias! Música Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las penas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena En el sonido de la mania 1 vas a jugar 2 vas a solo Su vida será una condena Yo la miro caminar Y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso mi nena Ay mi chiquitita por favor No seas tan ingrata dámelo Dame un beso, tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Mudo Farto The Mix DJ Con el D Con el amor Dame un beso, tan solo un beso Oh mira que ando loco y es por eso Dame un beso, tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Y es que es así Música Música Tienes una magia en tu mirar Con la gana puedo comparar Sígueme en Instagram Arroba Raúl Mamiacru Sígueme Si te quisiera comer Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso mi nena Ay mi chiquitita por favor No seas tan ingrata No seas tan ingrata dámelo Dame un beso, tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso, tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso, tan solo un beso Mira que ando loco y es por eso Mira que ando loco y es por eso Dame un beso, tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Sacarias Ferreira Aos Mamiacru Sígueme en Instagram Arroba Raúl Panamá San G�� País